bueno bueno y entonces ese estuco ok ok esta es parte de la cofradía que se vivía aquí en san miguel tepezontes en honor a san miguel arcángel observen miren guachen 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 que ricura que delicia miren y aquí están muchos y muchos jóvenes personas talentos de san miguel tepezonte y sus alrededores a los fondos amigos dos tucos disponibles para la romería asado al horno al horno wow 12 horas wow que ricura wow miren ve bueno es un ambiente especial que se vive aquí qué onda qué onda qué onda miren ve feliz provecho feliz provecho feliz provecho qué onda qué onda mi niño todo bien sí y qué porque a tus tiempos guau ya está por retoño guau miren qué ambiente diferentes edades cómo está guau mire qué bendición todo esto es para la romería eso mire qué bendición y de la olla que hay vamos a ver la olla que hay en la olla que hay en la olla vamos a ver por favor muéstrenme estamos grabando contenido que es más allá para la chenga las tortillas de la cena cuantos días de romería pero todo para san miguel arcángel guau qué bendición felicidades bueno aquí estamos en un ambiente especial con personas de diferentes edades y es una emoción compartir con nuestra gente por supuesto de acá de los tepezones de san salvador y sabemos que ya en italia hay tanta gente como en lombardía que son oriundos de este lugar nuevamente saludos para ustedes hermanos salvadoreños que se encuentran en diferentes lugares y principal en la diáspora que se ubica en europa feliz provecho caballero pero una mordida vamos a ver eso a pie a pie a pata 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 guau está dura la cabeza está dura vea dale 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 guau es una emoción espérenme excelente me puedo ir con este me puedo ir bueno 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 continuamos en esta romería y un reportaje especial para nuestro canal en youtube va pues démosle démosle pues estamos ahí en vivo para toda la gente tepezonteña que se encuentra en europa y que va a disfrutar de esta romería en honor a sami que el arcángel démosle ya un, dos, tres saludos chiquitos chiquitos Miren que ambiente Arriba el salvador Saludos Un personaje cachimbón Que ayuda al talento salvadoreño Y hacer los mejores eventos En Europa y en todo el Salvador Miren que estoy tomando pura chicha Chicha, chicha, chicha Eso es, eso es ¡Gracias a Miguel Arcángel! ¡Gracias! ¡Gracias, gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias a Miguel Arcángel! bueno contame a mover el cuchumbo esto es la vida que se vive acá y esperen lo mejor bueno observamos el ambiente estamos específicamente en la cruz calle hola y dalia mucho gusto aquí estamos miren es el cruce principal de san miguel tepezonte nos ubicamos aquí en la ruta panorámica saludos a todos ustedes que van a ver este contenido y principal a todos los tepezonteños que se encuentran en la europa estamos miren ya se ve movimiento según me estamos comentando que también viene la banda es albor tan grande como su gente que son más de 400 miembros y todo esto en coordinación de ligia de mariona junto a toda su familia a todos aquellos patrocinadores que han confiado en ella sabemos que lo está haciendo de todo corazón y va a recibir miles de bendiciones de parte de nuestro santo patrono san miguel arcángel soy suyero calicho con todos los poderes aquí disfrutando de nuestros pueblos tepezonteños bueno 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 espere más sorpresa este la primera parte de este reportaje especial dedicado al desfile de correo en honor a san miguel arcángel continuamos con la segunda parte siempre en este canal calicho calichón en el salvador